Buenas noches, tengan todos y cada uno de ustedes. Quiero felicitar y agradecer la presencia de todos los expositores que estuvieron en este pabellón agropecuario que promueve de hace un año el gobierno municipal que encabeza nuestro amigo Heriberto Tavares Cisneros mi reconocimiento a cada uno de ustedes por participar y por dar a conocer cada uno de sus productos. Saludo con afecto a mis compañeros requidores Ángeles Salomón, Francisco Muñoz Olís, nuestro amigo Saúl Pérez, a la reina del café, a la princesa y a la duquesa, así que nuestra amiga conductora y quien nos deleitó con su agradable voz, nuestra amiga Lisset. A todo el equipo que ha estado colaborando en este esfuerzo, a quien coordinó los esfuerzos de las diferentes conferencias que se impartieron, que estuvieron impartiéndose en este pabellón, a mi amigo Vicente Gómez, recibe un reconocimiento hermano, el presidente municipal valora mucho tu esfuerzo y tu trabajo por ese empeño que has tenido durante todo este tiempo, así como a nuestro amigo Alberto, que ha estado empujando las actividades que se estuvieron realizando en este importante evento. Quiero también decirle a nuestra amiga Reina del Café, que a partir de hoy serás nuestra promotora, no solamente del café, de los productos agropecuarios, y que como gobierno te abrimos la invitación desde ahorita para que participes en todas las actividades, en las promociones que tengamos que ver del café y de los productos agropecuarios, para darle un sentido a la esencia de lo que se trata la Feria del Café. Agradecer también la presencia de mi esposa que me acompaña a este evento, y de mis hijos Fernando y Génesis. Jesús Emanuel se quedó brumiendo. Y bueno, decir que hace un ratito di un paseo por acá, y que da gusto, la verdad, que la familia se esté divirtiendo, de que esté el jaripeo lleno, el teatro del pueblo, los juegos, porque esa es una de las preocupaciones y de los objetivos de esta feria. que tiene los componentes de la parte del pabellón agropecuario, la parte de la diversión para los niños, la parte del teatro del pueblo, la parte comercial, y que el presidente municipal, junto con su cabildo, estuvimos empujando y apostándole siempre a que esto saliera bien. Hoy es una muestra, y vamos a continuar en esa ruta, de buscar siempre el beneficio para los atoyaquenses, para las familias atoyaquenses, en la medida de lo posible de este gobierno. No es fácil, venimos saliendo de una contingencia todavía, y ya entramos en otra. Es por eso que muchos de nuestros compañeros seriles han estado ocupados atendiendo las diferentes zonas, para tener registrado los daños ocasionados por el último siniestro. Sin embargo, creo que tenemos la capacidad, como atoyaquenses, y tenemos que salir unidos, así como lo hacemos en el cabildo, de manera plural, por los beneficios, y por tener la certeza de que la ciudadanía tenga siempre la mano amiga de su gobierno amigo, que encabece Diberto Cavares. Vamos a dar paso a un acto importante. Clausuramos este evento, pero estamos permanentemente empujando en la parte agropecuaria, en la parte del desarrollo social que encabeza la comisión, mi amigo Francisco Muñoz, en la parte de los grupos vulnerables, mi amigo Saúl Pérez, en la parte de la obra pública, una comisión tan importante que encabeza mi amiga María de los Ángeles, en la parte del comercio, que está mi amigo Homero Barrera, en la parte de la participación de las mujeres, tan importante también que encabeza mi amiga Reina Alcocer, y la regidora Leonora en la parte de salud. Entonces, pasamos a este acto, y siendo las 11 horas, con un minuto, de la noche, del día 20 de abril, a nombre del gobierno municipal, a nombre de cada uno de los expositores, y de todas las familias atoyaquenses, damos por formalmente clausurados estos eventos, les deseamos muchas felicidades, que se sigan divirtiendo, que sigan empujando la parte productiva, en cada uno de los stands, la parte del arte, como es la pintura, continúen en la diversión, muchas gracias, y que Dios los bendiga. Aplausos. Aplausos.